Continuamos con Abriendo la Mañana y estamos conversando con Wilson Gómez Ramírez, presidente de la Junta Directiva Nacional del Instituto Duartiano, magistrado del Tribunal Constitucional. Dos horas no son suficientes para conversar con usted, don Wilson. Doctor, mire, hace unos días, y él, una preocupación de un dominicano, como todos debemos hacer, rendirle tributo y culto a nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Nosotros visitamos la plaza Juan Pablo Duarte. Yo tengo fotos, y desde aquí, aprovechando su presencia, queremos hacerle formalmente un llamado al presidente y al gobierno, que son las autoridades responsables. Mire la parte de las imágenes, porque si lo puedo poner full pantalla, mire, eso es parte. Pues sigan pasando las fotos, eso es parte de cómo y el estado que se encuentra, la plaza Juan Pablo Duarte. Sí. El alcalde del municipio de Santo Domingo Este se han sentido molestos con nosotros, nos llaman, es el doctor Leonardo Suero que nos acompañó. Miren un anfiteatro, señores, que es un sitio precioso para recibir cultura, información. Y miren las condiciones, ahí no hay baño, eso en un momento se llamó baño. Y así usted puede ver todo. Nosotros fuimos incluso, tuvimos que cambiar la bandera, porque la bandera que tenía el Patricio, señores, no estaba en condiciones, estaba destruida. Una bandera que la cuelgan en el día y se olvidan por meses y no la bajan. Y yo le pregunto a usted, aprovechando su presencia, no existe un reglamento o una ley donde, o una resolución donde la plaza del Patricio Juan Pablo Duarte deba tener una presencia de militares, como he visto en otras plazas. Por ejemplo, la plaza Montesinos, yo he visto dos militares uniformados, bien ataviados, rindiéndole honor a Fray Antón de Montesinos. La plaza Juan Pablo Duarte también no amerita eso. Pero lógico. Fíjense, es penoso, pero en honor a la verdad, ha habido un descuido. Yo recuerdo que don Freddy Vera Joico, esa preocupación que usted expresa, en ocasión la expresó con respecto a lo que es el Parque Independencia, altar de la patria, mausoleo, donde están las cenizas venerables de los padres fundadores. Que ese recinto todavía al día de hoy no ha recibido el tratamiento que merece un lugar donde descansan los padres fundadores. Y eso tiene una disposición legal. Y esa disposición legal especial manda hasta un protocolo riguroso para ingresar a esa área. Pero, lamentablemente, esas cosas no son valoradas y atendidas como señalamos. No solo la cuestión de lo que le digo del proyecto de ley de símbolos patrios que está en el Congreso, es que nada que sea de la patria es debidamente correspondido y atendido. Eso es lo que tiene, la responsabilidad inmediata la tiene el alcalde del municipio de Santo Domingo Este. A mí me dijeron loco y atrevido por eso. Quiero ser loco y atrevido. Pero, venga acá. Pero quiero ser loco por Duarte. Y atrevido por pedir que le presten atención a eso. Además, es una obligación de todos nosotros. O sea, yo le voy a decir, no deja a uno de sentir hasta vergüenza cuando usted señala eso, porque también nosotros somos responsables. Aunque vivimos denunciando la cuestión y solicitando a veces cosas que pasan inadvertidas. O sea, nosotros le solicitamos hace ya un buen tiempo al Ayuntamiento del Distrito Nacional que el Asta, que está colocada en el busto de María Trinidad Sánchez, ahí en la Mercedes, esquina 19 de marzo, que nos autoriza a cambiarlo, porque está mal. Está a su izquierda, a la izquierda del busto, y debe estar a la derecha. No nos responden. ¿Por qué? Porque esa cosa no importa. Entonces, hay esa tendencia. Aquí las plazas públicas, inclusive plazas de figuras que recientemente se han tributado. El caso de Bosch, se va por la Corre Isidrón y va a encontrar ahí una plaza abandonada que la iluminaron cuando se inauguró, jamás. Jamás. Y eso está ahí. Ese busto está ahí, que le han sustraído algunas cosas, placa, creo que hasta los espejueros, los lentes. Todas esas cosas pasan. Porque, bueno, ahí está, por ejemplo, la estatua de Castaneda de Mirón que se tiene como un símbolo. Y está metido oculto. Vaya a ver si solo está rodeado de árboles ahí oscuros. Yo de los otros le estaba hablando de eso. A oscuras completamente. Entonces, hay un descuido con todo. Pero en el caso del Patricio, es inexplicable que ese monumento que se inauguró en 1976, un monumento conmemorativo, precisamente al centenario de la muerte de Duarte, figure en esas condiciones. Eso estaba durante muchos años cuidado por el ejército. No, ahí no hay nadie. Sí, sí, yo le hice un llamado al ministro de las Fuerzas Armadas. Yo fui por donde el alcalde. Yo pasé por su oficina. Sí, así es. Doy fe. Y yo fui, yo con David Collado, fui uno de los primeros que hablé con David. Cuando él ganó, digo, rescata la plaza, la trinitaria. Sí. Que está ahí en la cabeza del puente, detrás de eso. Están trabajando. No, están trabajando. Pero yo, David, yo quiero, mira, al alcalde, a Juan de los Santos, le pedí yo que recuperáramos eso. Sí. Pero el alcalde y yo van, entonces como que no entienden. Sí. Yo hablé con la senadora. Yo he hablado con todo el mundo. Pero son cosas que no se ven. Sí. Y como no hace personal. Pero bueno, lo importante, usted está aquí, usted ha sido receptivo. Usted me dijo, no, no, pero desde que hablé con usted, claro. Usted me recibió y me dijo, vamos a buscar la solución a eso. Y de verdad que le agradezco. Claro. Le agradezco. Y creo que nosotros todos los dominicanos, si tenemos que cooperar, yo digo, vamos a cooperar. Claro. Sí, yo pienso que eso más que nada necesita la voluntad. Porque ese monumento se rescata con una acción de limpieza, de mejoría, menor. Porque lo esencial está ahí. Sí. La estructura está bien. Eso necesita limpieza, ornato, pintura y vigilancia. Y baja y vigilancia. Y por supuesto, iluminación. Para dar garantía al que el turista venga a ver. Por lo menos cada vez que yo con un turista viene y le tiro una foto, se tiene una foto al lado de dos, al que supone que es un placer. Sí, sin duda. Mire, doctor, tenemos que hablar del tema no político, porque usted no habla de político, usted habla de derecho. Y no que habla. Ustedes hablan por sentencia. Pero como miembro del Tribunal Constitucional hay un tema que se ha venido tocando de derecho. Nos gustaría que usted nos oriente, a nosotros y a la gente que está mirando el programa. Es el tema de lo relativo al referéndum. Se habla de que en el referéndum no hay una ley o un reglamento, pero la Constitución para una reforma establece cuál es la metodología que hay que utilizar. Y yo le pregunto, ¿cuál es la metodología que se debe utilizar para una reforma constitucional? Bueno, lo primero que habrá que establecer es la naturaleza de la reforma. ¿Cuáles aspectos se han de reformar en un momento dado que se entienda que debe hacerse una reforma constitucional? Y a partir de ahí se orienta el esfuerzo. Bueno, hay de por medio un tópico que tiene que ver con un derecho fundamental. Sí. Bueno, pues entonces en esos casos hay que seguir un procedimiento especial que involucra y puede involucrar la figura del referéndum. Por supuesto, nosotros tenemos muchas cosas. Por ejemplo, hay una cantidad de reservas de ley que se hicieron en la Constitución y que no se han seguido porque el Congreso tiene que hacer un trabajo sistemático. Si esa Constitución tuvo una reforma sustancial en el 2010 y estamos ya prácticamente en el 2020 casi, o sea, podemos decir que hace 10 años, es un tiempo suficiente para que el Congreso haya decidido una cantidad importante de reservas que estableció esa Constitución como cuáles. Lo mismo del referéndum. Hay que desarrollar eso. Aquí no se habla de eso. Pero todavía cosas más importantes que tienen que ver inclusive con la soberanía territorial. O sea, la Constitución establece que hay que articular una ley porque todos los países que tienen fronteras con otros tienen que tener una ley migratoria. Tienen que tener una ley no solo migratoria sino una ley especial con respecto a la titularidad de los bienes inmuebles. porque parte de la preservación de ese país de ese pueblo de ese Estado es tener las cosas claras en frontera. Claro. Los límites marítimos. Claro. Pero no solo eso sino que en el caso particular nuestro que tenemos una frontera tan frágil lo lógico es que esa ley haya tenido lugar hace años pero si ahora fue que la Constitución hace 10 años prácticamente lo estableció hace rato que debía hacerse. Entonces ¿qué pasa? ¿Qué dice la Constitución? Que en interés de preservar ¿verdad? la soberanía en lo que concierne al territorio se debe privilegiar la titularidad de la tierra a favor de las dominicanas y dominicanos. En consecuencia tiene que existir una ley que regule que en una franja determinada en una extensión superficie determinada solo dominicanos o dominicanas puedan adquirir la titularidad ¿para qué? Para evitar afectar afectar lo que tiene que ver con la divisoria y que se mantenga la dominicanidad alrededor de esa franja territorial como forma de preservar el país. Usted va a encontrar en Elia Piña nosotros en el Instituto de Arteana hemos hecho lo que le llamamos recorridos que son descensos o sea franja territorial ¿verdad? de frontera y conversamos con la gente entonces en Elia Piña me dice un joven profesional que se dedica al comercio dice bueno mira aquí no sé la razón pero se compra tierra por encima de los precios de mercado propósito no sé ¿quién compra? cualquiera que quiera comprar ¿eso es peligroso? porque no hay regulación y control ¿para qué lo hacen? bueno no sé ¿para facilitar el tráfico? el camino las vías de acceso no sé ¿eso es peligroso? entonces eso es un descuido es un descuido por parte de nosotros inclusive y puedo decir que un descuido del congreso lo mismo que otras disposiciones que tienen que ver con con cuestiones importantes ¿verdad? hay una reserva con respecto a la ley de símbolo patrio también reserva la ley dirá pero esa ley no se ha aprobado tampoco y hay una cantidad importante de disposiciones que están ahí en la constitución que mandan a la realización de disposiciones legales en fin bueno todo esto lo digo para que se advierta que no solo es con lo que tiene que ver con el referéndum que ha habido de ese descuido pero doctor ya estamos en la parte final de la entrevista mi pregunta ha sido porque el tema de eso será un tema de debate y va a caer el tribunal constitucional desde luego ya usted ya usted más o menos ha puesto el tema en la tapa clara ahora lo siguiente para eliminar un párrafo de la constitución el mecanismo sería por referéndum si es un tema fundamental o sería el congreso que tendría que aplicar eso es que yo creo que el tribunal constitucional se pronunció el tribunal constitucional se ha pronunciado y que dijo bueno que ninguna disposición contenida en la constitución de la república puede ser inconstitucional ninguna disposición contenida de la constitución puede ser inconstitucional claro entonces porque la constitución se va hasta a sí misma eso está dicho por el tribunal constitucional no lo digo yo como juez ni como persona una decisión del tribunal constitucional que está o sea realmente fíjese que el propósito de del tribunal constitucional es precisamente eso o sea dar respuesta frente para las inquietudes que tenga una parte con interés y que quiera realmente encontrar una decisión que marque verdad un precedente o que establezca una línea una orientación una decisión en un aspecto cualquiera o sea que a eso se contrae todo y todo en definitiva cuando se procuren los momentos actuales y yo diría que todos tenemos que estar en ese sentido orientados ustedes lo han dicho han llamado a la reflexión han llamado a que la gente piense que ponga el interés general de la nación por encima de un interés particular que le combine al país lo que ustedes decían temprano el sosiego la tranquilidad que no hay derecho en tranquilizar al país que este país es de todos que merece en consecuencia la madurez más pura y más elevada de sus hombres y mujeres como forma de propiciar la tranquilidad la paz social el sosiego doctor agradecido este programa se siente complacido y dejamos abiertas las puertas para en cualquier momento ustedes se venira a nutrirnos de ese conocimiento que usted tiene tanto en materia de Duartiano como en materia del juez y de profesor en materia de tanto inmobiliaria y de todo orden el doctor Wilson Gómez ha estado con nosotros señores ustedes continúen abriendo la mañana